Estamos a menos de una semana de que Indiana Jones y el Dial del Destino se estrene en cines. Y el viejo arqueólogo aventurero regrese a nuestras vidas. Ha sido precisamente ese juego el que ha levantado de nuevo cierta polvareda. Al dejar claro que Microsoft ha iniciado una cruzada por hacerse con la mayor cantidad de exclusivos posibles. Parece que ha llegado la hora de exhibir músculo frente a la competencia. Y un día sí y otro también presume de lanzamientos propios como el inminente Final Fantasy XVI. El caso es que en enero de 2021 se anunció el desarrollo de un nuevo juego de Indiana Jones de la mano de MachineGames. Así que las esperanzas de que tengamos un buen juego crecen exponencialmente gracias a ellos. Cuando se publicó el teaser del juego hace ya más de dos años no era posible ver las plataformas para las que llegaría. Aunque muchos dieron por sentado que estaría disponible el primer día a la venta para PC, Xbox y Playstation. Pues bien, tenemos malas noticias. Indiana Jones será un exclusivo de Xbox y lo tendremos desde el primer día dentro de Xbox Game Pass. Este hecho producido alrededor de Indiana Jones servirá para que Sony otra vez vuelva a quejarse. Pero nadie se queja cuando Spiderman es exclusivo de Playstation. Pero si es exclusivo de Xbox se lía la de Dios. Como dijo Phil Spencer. La guerra de las consolas es una construcción social con la comunidad. Nunca querría descartar a nuestra comunidad. Son grandes fanáticos.